buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy 17 chicos una nueva información salió hace cuatro horitas no me dio cuenta estaba en versus y pvp no estaba en lo que era la información de redes ni nada así que tengo una información tenemos de vuelta el mamba purgatoria a partir del 10 de julio sabemos que el mapa en kalahari ha sido un desastre total porque ha habido más hackers ya que los lo que son los todos los que son los scripts funcionan más al parecer en ese mapa que en bermuda aunque sea bien pero no había que tantos como en kalahari estar es el mapa que todos estamos esperando en lo personal a mi preparatorio no me gustaba tanto sin embargo ya el tiempo me acostumbré y para que pueda tener un mal mapa y comparación entre purgatoria y kalahari naturalmente es obvio que kalahari es una basura totalmente es una mierda purgatoria es mucho mejor mapa que es bastante amplio aunque tiene que tiene sus montañas y la casa un poco lejos hay que estar cruzando a veces de un lado a otro es más es un poco más como decirlo más sencillo en cuanto a eso porque en kalahari hay muchos lugares donde se pueden ir a campear las zonas están muy separadas mucho campo abierto se pueden subir con el gancho se suben a las torres se suben a las montañas o sea si te dejan un puedes pasar entre medio una montaña porque no sabes si tiene gente arriba es un mapa bastante complicado no sabemos si lo van a quitar porque según la información que tengo no sabemos si lo van a quitar supongo que van a rotar entre los tres lo que yo opino es que deberían rotarlos entre los tres se rota entre bermuda kalahari y purgatorio pero claro disminuyendo un poco el kalahari que no sea tan excesivo el kalahari porque hasta ahorita si tuviera una partida probablemente lo más seguro es que te salga el kalahari cada cierta cantidad de partidas te sale purgatorio ya sale bermuda perdón así que eso una parte bien chico otra cosa reclutando el clan aquí el clan copyright que el líder del clan colombiano y tratan en pvp y traje traía para grabar el vídeo así que con veces un gran competitivo si me estamos haciendo versus siempre hacemos dos tres versus por noche hacemos sala entre nosotros para entrar que necesitan un k de 2 dominio un k de 2 en escuadra lo demás no importa más en escuadra porque es como más tienen que estar fijos jugando siempre en escuadra saber jugar en escuadra tiro a la cabeza digamos un 25 a 30 por ciento a partir de allí tiro a la cabeza para que puedan entrar el clan son un clan bastante competitivo siempre estamos perdientes si me apoyamos siempre estamos jugando así que y para para eso nada chico tengo otro yo preparado para mañana de los ya no sé qué hora es y son más o menos así que nada chicos sobre contarle por el progatorio ya no comentaré que opinan gracias por la publicación no olviden suscribirse compartir esta información vamos por esos 1500 chicos que nos falta poco no va bien en las vistas pero estamos más suscriptores vamos por esos chicos así que nada nos vemos caras